Ya lo ves, ya todo está más claro Ahora sé que estaba equivocado Eres puta locura, vestida de cordura Y vuelves pa' cobrar facturas del pasado Y quieres ser las riendas de mi corazón Aunque el calor ya no queme, la luz no es del sol Y vienes descedentos sin ningún control Palabros de decorados que son de sección Y digo no, y digo no Voy a ser de verde mi color Acompañado del jardín que cura mi dolor Que siempre ha estado sin espinas en el corazón Es complicado ser quien se ve bien que ya no soy Es agotador Es agotador Debe ser que me haya acostumbrado A no coger lo que nadie me ha dado Y ya debo saber que suelo ser el raro Y todo nos empuja a ser como hay que ser Al que te pierdas el radio de tu propia piel Y nada nos ayuda a desaparecer Entre los gritos de todos los que lo hacen bien Y digo no, y digo no Voy a ser de verde mi color Acompañado del jardín que cura mi dolor Que siempre ha estado sin espinas en el corazón Es complicado ser quien se ve bien que ya no soy Es agotador Es agotador Es agotador A veces desde dentro me dice la voz No le cuentes mentiras a tu corazón Y busco como un loco la medicación Que me lleve a ese mundo en el que solo estoy Buscando la razón Buscando la razón Voy a ser de verde mi color Acompañado del jardín que cura mi dolor Que siempre ha estado sin espinas en el corazón Es complicado ser quien se ve bien que ya no soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!